En un futuro cercano. Los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse. Miles continúan sin energía eléctrica después de los horrendos huracanes. Tres trombas han caído justo al sur de la ciudad. Y ahora un temblor. Yo pienso que se trata de un terremoto. Nunca había visto antes algo tan horrible. Les aconsejo que busquen refugio en el día. Oye, mami. Él es Jesús. En la Biblia, el apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. Textos antiguos, números crípticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir. Es posible entender lo que eso significa. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como dicen un chip de computadora injertado bajo la piel o es algo más pérfido? ¿Y qué hay sobre el anticristo? ¿Ese siniestro enemigo de Dios ya ha hecho su aparición o sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provoque la tribulación final de la tierra? ¿Seremos testigos de los horrores del Armagedón y de las últimas siete plagas? ¿Qué hay que saber para evitar ser dejados cuando vuelva el Señor? Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar. Lo que está por observar le revelará lo que dice la Biblia del fin de los tiempos en la tierra. Únase a mí y veamos los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del apocalipsis. ¡Gracias! Los eventos finales del apocalipsis en la Biblia. Señales finales. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El fin del mundo, ¿de veras pasará? ¿Y si es así, cuándo? Es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas. El profeta bíblico Daniel, con claridad, predijo que, antes del fin del mundo, seríamos testigos de un gran aumento en el saber. ¿Ha ocurrido eso? Piense, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte. En 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que requerían meses, ahora se realizan en minutos. En una generación, la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría. Y ha pasado, igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día. ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. A gran velocidad uno logra ir por el mundo y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piénselo. En los últimos 100 años, han habido dos guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y un clima anormal, todo ello amenazando a la tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11-18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad. Durante siglos, el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas devastadoras que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta. De hecho, hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría vivo. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos, pero que solamente sería el principio del fin. ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas no negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna. Cada generación rebaja las normas de una conducta aceptable. Como resultado, la siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior y, por desgracia, parece no tener fin esa tendencia vergonzosa. En los días de Noé, el deterioro moral crónico condujo al diluvio universal. En la época de Lot, la vida depravada en Sodoma y Gomorra provocó la destrucción de estas dos ciudades con fuego del cielo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en nuestros días, la inmoralidad y la perversión podrán de nuevo provocar los juicios celestiales. Junto con la decadencia moral, la Biblia nos advierte que, en los días finales, habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los difuntos, prohibida por las escrituras, se está volviendo algo aceptado aún en las modernas iglesias. Los programas de televisión y las películas con temas de brujería y ocultismo se han vuelto muy populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad, la Biblia dice que, donde abundó el pecado, la gracia abundó aún más. Y un excitante punto luminoso de los días finales es la promesa de Jesús de que, previo a su regreso, el Evangelio iría a todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La aparentemente insuperable tarea de comunicar el Evangelio a los cuatro puntos cardinales se está volviendo una realidad. A través de los misioneros, libros, grabaciones, difusión satelital e internet, el Evangelio llega rápidamente a todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca tuvo una distribución tan amplia como ahora. La Biblia revela que es obvio que vivimos los últimos días de la Tierra. El ascenso del saber, la inestabilidad, la declinación moral y el explosivo interés en lo esoterico testifican que el fin se acerca. Las últimas señales ya se están cumpliendo. Pero hay más. La Biblia también nos advierte que son estas fuerzas opuestas de bien y mal las que finalmente traerán al mundo la batalla del Armagedón. Pronto, en algún punto, una desconocida crisis mundial llevará a todo el planeta a los más aterradores sucesos que el mundo haya visto. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Qué catástrofe desatará esa crisis final y cuándo pasará? ¿Podría ser un acto devastador de terrorismo? ¿Algún colapso económico internacional? ¿Posiblemente un temblor, un asteroide u otro cataclismo? ¿Quizás una desgracia con productos químicos o una mortal plaga biológica? Posiblemente una combinación de esos desastres. Pero aunque la Biblia no revela con exactitud ese suceso, sí revela las dramáticas escenas que le seguirán. Aprenderá en nuestra siguiente sección mucho más de estos insólitos eventos, algo aterrador que inclusive la mayoría de los cristianos no están preparados para enfrentar. Un mundo polarizado. Al comenzar la gran tribulación, los líderes lucharán con muchas calamidades. Entretanto, los cristianos que le sean fieles a Dios tendrán una radiante oleada del poder del Espíritu Santo. Después de esto, vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese gran poder que iluminará al pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Con santa osadía testificarán por Dios pidiendo a las iglesias una reforma y exhortarán a los que no creen en Cristo y en la palabra de Dios a arrepentirse de sus pecados y obedecer sus mandamientos. Habrá un clima renovador en el mundo y el Espíritu Santo exigirá por igual a ministros y miembros de la iglesia a trabajar con ahínco por la salvación de las almas. Cuando la influencia del Espíritu Santo se intensifica las manifestaciones esotéricas se acrecientan. Los falsos demonios aparecerán disfrazados como sus seres queridos ya fallecidos o como los santos bíblicos de la antigüedad hablarán de paz y esperanza mientras ofrecen doctrinas erróneas y peligrosas. La Biblia nos advierte sobre ellos. Son espíritus de demonios que hacen señales. Como se imaginará esas manifestaciones sobrenaturales tendrán gran influencia en la gente y muy pocos hablarán en su contra. Hasta ahora las familias e iglesias han sido ineficaces para reprimir la creciente ola de maldad mundial. En medio del caos político moral y ambiental el pueblo busca con desesperación una manera efectiva de parar la creciente ola de inmoralidad mundial. Los líderes políticos y religiosos presionados por sus seguidores demandan fuertes medidas legales para restaurar los principios divinos y la paz en la tierra. Como resultado los gobiernos dictan leyes que están en conflicto con la ley de Dios. Pero no es la primera vez que algo así pasa en la historia. Algo similar a esto ya ocurrió. Solo recuerda el capítulo 3 de la historia de Daniel cuando Nabucodonosor rey de Babilonia les ordenó a sus súbditos que se hincaran y adoraran la enorme imagen de oro que había fundido. Pero tres jóvenes hebreos sabían que esa orden contravenía el segundo mandamiento sobre la idolatría. Resueltos a permanecer fieles a Dios se negaron a arrodillarse ante la estatua. El rey enfurecido y